Con Ronaldo y Piche en la punta de ataque con De La Peña Lo hace ahí Luis Enrique, juega Luis Enrique para Guardiola Abre Guardiola hacia la posición de Sergue El Barça que probablemente tendrá en la estrechez y la pequeñez del campo Uno de sus peores enemigos hoy, pero tiene calidad para Sol Tiene espacio, espera a la altura del círculo central en Logroñez Toca la pelota a Velardo, juega con De La Peña este para Guardiola Guardiola toca para... Intenta irse de Sergue, la pelota le cae a Rubén Sosa Lucha con Guardiola, le llevó, se quitó, le quitó bien la pelota ahí Juega el Barça, y con el entrega a la pelota a Guardiola Guardiola juega con De La Peña, la pelota bien Palón para Guardiola que retrasa, que le da dando el panorama, juega para Couto Y ahí dos globos en el terreno de juego Aunque por ahí no está de momento la pelota, juega Guardiola para Luis Enrique Guardiola Llega para Pencia, por onza de cabeza Para acostar de una tarde buena Una unidad y uno o dos es de buen fútbol Juega Guardiola con Luis Enrique, lo vuelve para Pez Guardiola Corsiona a Rubén Sosa por detrás, tiene que jugar para Velardo Nuevamente Guardiola Calva la entrada Peligros y Morales toca bien al primer instante Pase bueno Guardiola juega con Figo Juega este con Guardiola Guardiola toca a Luis Enrique, Luis Enrique con Guardiola Juega con Ronaldo Ronaldo de momento se va a la abadía Toca para Pichi, Pichi atrás hacia Guardiola Guardiola abre la pelota para Figo Entre corte de Figo ante Ricardo Ante Marco Vista también juega con Guardiola Guardiola toca la pelota para Luis Enrique Y Barça sigue con 10 Mientras tanto confirma Juan Carlos Viendo que Posescu está calentando Tiene una posible lesión de Sergi que le impida volver al perro Si se pierde el cabillo Vamos a ver si pelota la baja Sergi Juega con Guardiola Guardiola retrasa La última potencia ahí le costó bloquear Oca para Figo abre hacia Guardiola Guardiola insiste por la banda Llegando a la espalda de la defensa Clau Grana El Gapet Guardiola Delante Uri, la pelota para Ronaldo Trasa para Guardiola Abre Guardiola A Couto, la pelota para Guardiola Trepidante que tenía en los primeros compases del partido Guardiola Presionado, toca para Guardiola Guardiola Aguada rápida en terreno Eso se llama Día de Picardía Quetano, el guardameta luso del Barcelona Ha sacado este ya para Guardiola Guardiola toca para Figo Viola cortó Uri Participándose Continúa Uri Cerrado por tres jugadores del Barça Recupera la pelota Guardiola, huecos el Barça La pelota para Guardiola Juega Guardiola para Presiona sobre el lateral Ha salido bien Luis Enrique Juega para Guardiola Guardiola va a mandar para que corra Estoico Llega bien Estoico Toca bien para De la Peña Corta o interrumpe Aguadilla Porque el balón va hacia Guardiola Guardiola abre para Sergi Pelota de Luis Enrique para Guardiola Guardiola aguanta ahí la pelota Guardiola ante Markovic Juega con Luis Enrique Guardiola, Guardiola Medi con Guardiola Sale al paso Uri Abre para El Barcelona ahí está jugando Guardiola que ha recibido de Pichin Juega para Velo Sosa Aunque yo pienso que no Es posible que Juega Luis Enrique con Guardiola Presionado por Uri Toca Vienta a jugar hacia Abadía La pelota la controla Pez Guardiola que ha cortado Juega largo para Estoico que no va a llegar Hacia Campo Riojano Toca la pelota para Guardiola Abre Guardiola para el desmarque de Ronaldo Toca de cabeza Iván de la Peña Guardiola Guardiola va a abrir para Luis Enrique Para Guardiola Se abre Luis Enrique Guardiola aguanta Toca ahora para el lateral Ahí está Markovic Pierde la pelota Rubén Sosa Juega a traerse de Ricardo Toca la pelota para Guardiola Guardiola insiste Por la banda derecha Con Piro Gates Ahí está Uri Toca la pelota a Guardiola Sáquit Ricardo toca de cabeza a Luis Enrique Ahí Una En realidad Una falta Normal y corriente Guardiola Da la mano ahí Como que Es muy difícil ver Un mal gesto de Guardiola Sin rectificación La falta existe Llega antes Guardiola Que Uri Y la rodilla de Uri Golpea contra el muslo de Guardiola Pero Absolutamente normal Ahí está Guardiola Toca de Scouto El que toca para Guardiola Viene a estaculizarle Uri Cambia el juego para Sergi Va De otra estabillada Le dio fiel a Víctor Bahía Que estuvo atento En la frontal de su área Necesitaba un toque más Porque el gol se quedaba Muy por Abadía toca para Morales Intenta ese Morales Pero toca Guardiola Recupera para el Barça Juega Sergi Sergi con Guardiola Se abre por la banda Luis Enrique Continúa Guardiola Ahora va a abrir Hacia el lateral Pero para Figo Miren como lo ha visto Luis Enrique El balón que va Hacia Guardiola Guardiola está Colocado por un Y lo está haciendo falta Ahí va De la Peña Toca Guardiola Para Se acaba ya Luis Enrique Guardiola Con Luis Enrique Vuelve el balón A Guardiola Lo va de Rubensosa Continúa Guardiola Intenta embarcarse Hacia la pelota Guardiola 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 para Oscar Deja de nuevo Para Guardiola Ahí va Oscar Guardiola Perder dos puntos más En el caso de que el Madrid Consigue la victoria Mañana Contra la roja Puede hacer la banda Para Munique Canals Despeja Baja la pelota Y de qué manera Guardiola Guillermo Amor Toca para De la Peña Este con Guardiola De la Peña De la Peña De la Peña De la Peña De la Peña